Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo una noticia importante sobre las elecciones a la presidencia del club y lo último de Carles Puyol que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! Con la primera noticia y es que Miralem Pjanic no acaba de encontrar su sitio en este FC Barcelona y es que en el club culé confiaban plenamente en que el Bosnio triunfaría esta temporada en el club ya que tenía un sistema de juego muy similar al que se viene practicando años en el equipo culé. No obstante, se está convirtiendo en uno de los peores fichajes de los azulgrana. El equipo culé creía que el Bosnio iba a ser un gran motor dentro del terreno de juego, el que repartiese el balón, 10 asistencias y que marcase algún que otro gol, pero nada de esto ha llegado por el momento. La participación de Pjanic dentro de los planes de Koeman está cayendo en picado y eso que antes tampoco es que contase mucho con él, por lo que su situación puede ser bastante preocupante ya que corre el riesgo de no poder demostrar su auténtico nivel. Tal y como ha publicado el diario Sport, el Internacional Bosnio tan solo ha disputado el 40% de los minutos que podía haber jugado hasta la fecha y por el momento no ha logrado todavía estrenar su casillero, ni una asistencia, su especialidad y ningún gol, algo que no celebra desde hace ya 15 meses. Pjanic llegaba de sorpresa al Barcelona en un intercambio extraño por Artur con la Juventus de Turín y todos pensaban que iba a ser un gran activo para el cuadro culé, pero lamentablemente no está siendo así. Por tanto chicos, así está la situación a día de hoy de Pjanic en el Barça. Vamos a hablar ahora de Víctor Fon y lo que ha comentado sobre la grave situación económica en el Barça y es que el empresario, uno de los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona, aseguró este martes que la situación económica del club es grave, pero que la misma para su equipo no es ninguna sorpresa. En unas declaraciones difundidas por su equipo de campaña, Fon recuerda que lleva tiempo avisando sobre esta situación y a la vez trabajando para revertirla. Se refiere Fon a la publicación de la memoria económica del club culé, que sitúa su deuda en 1.173 millones de euros, una deuda neta situada en torno a los 488 millones y deudas con clubes por traspasos que se sitúan en 186 millones. Comentó Fon lo siguiente, la situación es grave porque los niveles de deuda han aumentado de forma muy importante en los últimos tiempos debido a decisiones erróneas, sobre todo en el área deportiva y también porque la estructura de gastos del club no estaba preparada para una catástrofe en el nivel de ingresos. Por todo ello, Fon considera que es preciso implementar de forma urgente el plan económico en el que su equipo lleva trabajando desde hace tiempo y dijo para revertir la situación necesitamos poner al frente de la institución un equipo con la máxima solvencia y experiencia en gestionar situaciones empresariales similares y de complejidad grande. En su análisis económico figura poner en marcha un plan de choque con una reestructuración de todo lo que es la estructura de gastos, que quiere decir rebajar la masa salarial y la refinanciación de toda esta deuda a corto plazo. Fon además considera que se deben poner los cimientos para un plan más a medio-largo plazo que permita al Barça volver a crecer lo más rápido posible. Todo ello combinado con una gestión adecuada de la estructura de gastos que permita generar excedentes de recursos para proteger el modelo de propiedad y asegurar que no ponemos, en palabras textuales así lo comentó Fon, que no ponemos el club en riesgo ni de quiebra ni de convertirlo en una sociedad anónima sin poner en riesgo la excelencia deportiva. Por tanto chicos, este es el análisis de la situación económica por parte de Víctor Fon. Vamos a seguir hablando chicos de las elecciones a la presidencia del Barcelona y es que se ha ratificado la fecha de las elecciones. La comisión gestora liderada por Carles Tusquets se ha reunido con dos temas principales sobre la mesa confirmar el 7 de marzo como fecha para las elecciones una vez sellado el acuerdo con correos para agilizar el voto postal y resolver qué hacer con Eric García el central del Manchester City que acaba contrato este mismo verano sobre las elecciones y a falta de que sea oficial la Junta ha ratificado que se podrá votar el próximo 7 de marzo. En cuanto a correos, el club ha llegado a un acuerdo que permite fijar la fecha de las elecciones el 7 de marzo siempre y cuando las que atañen al gobierno catalán no modifiquen la suya. A día de hoy, el 14 de febrero, no habrá sedes en las capitales de comarca catalanas tal y como se había planteado en un principio. En la Junta Tusquets también ha explicado el acuerdo sellado con correos y el protocolo que deberá seguir el socio. En ese sentido, el club se hará cargo de explicar a los socios cómo ejercer el voto postal. Podrán solicitar la papeleta, recogerla y depositarla en la oficina postal más cercana y para quienes por edad o grupo de riesgo no puedan acercarse a su oficina de correos para ejercerlo, se habilitarán empleados de correos para hacer la gestión a domicilio. En esta reunión también está el tema de la incorporación de Eric García. Tusquets tiene la intención de atar al futbolista ahora para garantizar que sea blaurana en verano evitando así que otros clubes que le ofrecen más salario se lo lleven. Koeman lo quiere ahora pero esa opción, que es aún posible hasta que se cierre el mercado el 1 de febrero, pasaría por una rebaja sustancial de las pretensiones del Manchester City que pide 10 millones, 5 fijos y 5 invariables. Por tanto chicos, ratificada la fecha del 7 de marzo para las elecciones a la presidencia. Vamos a acabar hablando chicos de Carles Puyol. Y es que el Barça ha presentado por todo lo alto la camiseta que usará para el próximo clásico ante el Madrid el 10 o el 11 de abril de este año. La misma fue estrenada por Carles Puyol quien es la figura principal de la campaña publicitaria e incluirá un diseño representativo de la señera en la zona abdominal. La representativa indumentaria estará desde el mismo martes a la venta y podrá conseguirse en la Barça Store del Passeig de Gracia de Barcelona o en la plataforma de compras en línea de la misma. Estará disponible en la tienda física del cuadro culé hasta el 1 de febrero ya que a partir de esa fecha la camiseta podrá encontrarse en todos los puntos de venta habituales. Según destaca Mundo Deportivo el Barça solo usará esa camiseta en el próximo clásico el cual se disputará en el Santiago Bernabéu. Su diseño y el protagonista de la campaña de presentación del uniforme Carles Puyol cobran entonces un sentido simbólico ya que fue en ese mismo estadio donde el exjugador azulgrana celebró el gol que él mismo anotó en el icónico 2-6 del año 2009 besando la cinta de capitán. Más allá de su innovador y representativo diseño la camiseta presentada por Puyol forma parte de una iniciativa responsable con el medio ambiente ya que tanto la zamarra como los pantalones que integran el uniforme están hechos de poliéster 100% reciclado. Este material se obtiene gracias a la fundición de botellas de plástico proceso del cual se obtiene una gran cantidad de filos y los y es que aquí podéis ver chicos como el Barça ha hecho oficial este anuncio en su cuenta oficial de Twitter aquí podéis ver esta camiseta conmemorativa para el próximo clásico edición especial nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!